Una de las mejores maneras que tenemos de mostrar al espectador cierta información que con las imágenes no nos es posible es gracias a los títulos ya vimos en vídeos anteriores cómo crearlo utilizando el panel de titulación del programa existe un tipo de rotulación animada muy utilizada sobre todo en televisión donde se le da al espectador información sobre las personas que aparecen en pantalla las localizaciones y por ejemplo el informativo la mejor información del día como siempre aquí en informativos editalo pro estos rótulos animados se utilizan mucho en vídeos corporativos de empresas vídeos publicitarios y últimamente se están poniendo de moda para documentar vídeos familiares como por ejemplo puede ser la grabación de nuestras últimas vacaciones para indicar las personas que fueron los sitios que visitamos y algunos datos de interés que nos gusta que por ejemplo el espectador conozca de nuestro viaje estos rótulos animados se crean normalmente utilizando los programas After Effects y Photoshop sin embargo utilizando todos los elementos de animación que hemos visto en nuestros vídeos anteriores somos capaces de crearlo completamente en adobe premiere hoy veremos cómo crear este rótulo animado desde cero usando solamente el programa adobe premiere ¿estás preparado? antes de comenzar a realizar un rótulo tenemos que tener pensado como queremos que sea para esto es muy bueno realizar un boceto en papel o simplemente fijarnos en un rótulo que nos haya gustado lo primero que hay que hacer es saber los colores que nos hacen falta y ver cómo aparecen los elementos que lo componen en el tiempo que dura el rótulo en nuestro ejemplo vamos a realizar el rótulo que estáis viendo ahora mismo por lo que necesitaremos una capa de color naranja varias de color blanco un texto de color gris oscuro y el logo del canal la creación del rótulo la vamos a dividir en dos partes una sería la creación de todas las capas y elementos necesarios su posterior colocación en la línea de tiempo y la segunda parte la animación de las capas para crear el movimiento del rótulo vamos a comenzar con la primera etapa y para ello una vez abierto adobe premiere crearemos una nueva secuencia que como sabéis la podemos crear desde menú archivo nuevo y seleccionamos secuencia o desde el panel proyecto clicando en el icono de nuevo elemento y seleccionando secuencia vamos a crear una secuencia con las dimensiones de nuestro rótulo por lo que no nos va a valer ninguno de los ajustes preestablecidos que nos muestra premiere en la primera pestaña de la ventana secuencia nueva le damos un nombre a la secuencia que vamos a crear en nuestro caso rótulo editalo pro vamos a clicar en ajuste y comenzamos eligiendo como modo de edición personalizar de esta forma podemos crear la secuencia con las proporciones que hayamos pensado para nuestro rótulo en base de tiempo voy a dejar 25 fotogramas por segundo los que trabajéis normalmente con vídeos de 30 fotogramas por segundo pues ya sabéis en este campo colocáis 30 frames por segundo a continuación le damos el tamaño en nuestro ejemplo lo vamos a hacer de 800 píxeles de largo y 160 píxeles de alto en la proporción de aspecto de píxeles dejamos píxeles cuadrados y en campo lo dejamos también tal y como está sin ningún campo los ajustes de audio lo dejamos como están ya que nuestro rótulo no va a llevar audio una vez ajustado seleccionamos aceptar se nos crea tal y como veis una secuencia del tamaño de nuestro rótulo vamos a comenzar su diseño y lo primero que vamos a hacer es importar a nuestro proyecto el logo que vamos a usar una vez que tenemos el logo incluido en el proyecto continuaremos creando los colores que va a tener nuestro rótulo clicamos en nuevo elemento y seleccionamos color mate la otra manera sería seleccionar archivo nuevo y seleccionar color mate en la primera vez que usamos este elemento y veréis que lo que obtenemos es un clic del color que seleccionemos se nos ha abierto la ventana de nuevo color mate con las dimensiones de nuestra secuencia le damos a aceptar y en la ventana selector de color elegimos el color deseado en nuestro ejemplo vamos a necesitar dos colores blanco y naranja por lo que vamos a empezar creando el blanco pulsamos aceptar y le damos un nombre para tenerlo bien identificado por ejemplo barra color blanco y pulsamos aceptar como veis se nos ha creado un nuevo elemento en nuestro proyecto para crear el color naranja lo podemos hacer de la misma manera que hicimos el blanco o ya que tenemos el blanco creado copiar este elemento pegarlo cambiarle el nombre en este caso barra color naranja y haciendo doble clic en él elegir el color naranja y pulsar aceptar una vez elegido el color ya tenemos los dos colores creados y los usaremos las veces que sean necesarias según vayan apareciendo en el movimiento del rostro como podemos ver el naranja aparece solo una vez pero el blanco lo tenemos al comienzo de la animación en la barra que se desplaza en la parte superior y por último en el lado derecho del rótulo vamos a llevando a la línea de tiempo la barra de color naranja y vamos a hacerle un zoom para trabajar mejor el clip barra color naranja dura cinco segundos si queremos que la animación del rótulo dure más tiempo podemos aumentarlo con la herramienta selección de esta forma pero de momento voy a dejarlo en cinco segundos una vez que tenemos la base de nuestro rótulo vamos a incluirle el texto para ello clicamos en nuevo elemento título le damos un nombre para tenerlo bien organizado por ejemplo título rótulo y pulsamos aceptar se nos abre el panel de titulación y como veis tenemos las dimensiones de nuestros rótulos que en realidad no es otra cosa que las dimensiones de nuestra secuencia con la herramienta texto que viene seleccionada por defecto escribimos nuestro título le damos la apariencia que nos guste lo ajustamos en el recuadro dándole el tamaño que consideremos y por último el color que en este ejemplo vamos a seleccionar un color gris oscuro una vez editado el texto cerramos el panel de titulación y como veis se nos ha creado el título en el panel proyecto lo arrastramos hasta la línea de tiempo y lo colocamos una pista por encima de la barra de color naranja vamos a seguir creando los elementos de nuestro rótulo y para ello vamos a llevarnos a la línea de tiempo la barra de color blanco ya vimos en el ejemplo del cual no estamos copiando que el blanco aparece varias veces en el rótulo la primera vez que aparece es al principio por lo que vamos a colocarla en la primera pista de vídeo para ello seleccionamos los elementos que tenemos en la línea de tiempo y los desplazamos una pista de vídeo hacia arriba dejando la primera pista libre para incluir el elemento barra de color blanco a continuación vamos a incluir otra vez la barra de color blanco para realizar la línea blanca que recorre el rótulo por la parte superior la situamos en la línea de tiempo justo encima del elemento del título como veis nos tapa todo el rótulo porque es del mismo tamaño y está en una pista superior vamos a darle su tamaño y para ello seleccionamos el elemento en la línea de tiempo y en la pestaña de controles de efecto modificamos su posición en el eje de las y quedando de esta forma vamos a crear la otra línea blanca la que está situada en la parte derecha del rótulo y para ello arrastramos nuevamente la barra de color blanco a nuestra línea de tiempo la colocamos justo encima de la anterior barra blanca la seleccionamos y modificamos su posición esta vez en el eje de las x por último vamos a llevarnos a la línea de tiempo nuestro logo le ajustamos su escala y lo situamos en la posición que tendrá finalmente hasta aquí se puede decir que hemos terminado con la primera parte de la creación de nuestro rótulo en la que hemos creado todos los elementos necesarios y lo hemos colocado en la línea de tiempo a partir de ahora pasaríamos al siguiente paso que no es otro que ir animando todas las capas en el tiempo y hacer que vayan apareciendo y moviendo para que el resultado final sea éste la primera capa que aparece es la blanca por lo que vamos a quitar la visibilidad de todas las demás capas y dejaremos solamente visible la primera pista de vídeo que contiene la barra de color blanco que necesitamos para dejar de ver las pistas de vídeo es tan fácil como desactivarlas clicando en el icono representado por un ojo nos aseguramos que el cabezal de reproducción esté al principio de la línea de tiempo y seleccionamos el archivo barra color blanca de la primera pista de vídeo vamos al panel de controles de efecto y activamos el cronómetro de animación al principio del todo la capa está totalmente oculta en la parte de arriba del rótulo por lo que vamos a esconderla modificando su posición en el eje de las ies a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción unos cinco pasos hacia adelante pulsando la tecla de dirección del teclado y en este punto vamos a cambiar la posición de la barra blanca para que esté completamente visible vamos a modificar la interpolación temporal del último keyframe para que la entrada sea suave como están muy juntos los fotogramas clave vamos a hacer un zoom en la línea de tiempo del panel controles de efecto para modificar la interpolación tal y como vimos en los vídeos de animación seleccionamos el keyframe clicamos con el botón de derecho del ratón y seleccionamos interpolación temporal suavizar entrada si movemos el cabezal de reproducción vemos ya el movimiento que hemos creado a continuación vamos a realizar lo mismo con la barra de color naranja para que aparezca de la misma forma por lo que repetimos exactamente lo mismo activamos la vista de la pista de vídeos 2 seleccionamos la barra de color naranja nos llevamos el cabezal de reproducción al principio de la línea de tiempo y activamos las propiedades de animación de posición y realizamos el mismo movimiento que le dimos a la barra blanca lo escondemos completamente la parte superior adelantamos cinco pasos en el tiempo usando las teclas de dirección y volvemos a colocarlo para que se vea completamente hacemos zoom en la línea de tiempo del panel controles de efecto seleccionamos el keyframe final y le aplicamos una interpolación temporal de suavizar entrada si a continuación desplazamos unos tres pasos la barra de color naranja en la línea de tiempo obtenemos este efecto podéis ir ajustándolo a vuestro gusto cambiando el tiempo que tarda en aparecer la barra naranja yo por ejemplo le dado tres pasos hacia adelante en el tiempo y me ha gustado el resultado a continuación partiendo de donde comienza la barra de color naranja vamos a darle otros cinco adelantos en el tiempo usando las teclas de dirección una vez en este punto trasladamos la capa del título para que comience ahí y activamos su visibilidad nos aseguramos que esté seleccionada en la línea de tiempo y activamos las propiedades de animación de su posición en este instante el título va a estar completamente oculto en el lado izquierdo del rótulo por lo que elevaríamos su posición inicial escondiéndolo completamente modificando su posición en el eje de las equis contamos unos seis pasos hacia adelante en el tiempo utilizando las teclas de dirección y colocamos el texto en su posición final hacemos zoom en la línea de tiempo del panel de controles de efectos seleccionamos el último keyframe y le aplicamos una interpolación temporal de suavizar entrada si movemos el cabezal de reproducción en la línea de tiempo podemos ir viendo cómo nos está quedando el movimiento del rótulo a continuación vamos a crear la barra blanca superior elegimos el momento en el tiempo en que queremos que aparezca por ejemplo más o menos por aquí y arrastramos el elemento barra de color blanco hasta ese punto activamos su visibilidad nos aseguramos que esté seleccionada y activamos el cronómetro de animación en el panel controles de efectos en este punto queremos que la barra esté escondida en el lado izquierdo del rótulo por lo que ajustamos su posición en el eje de las equis vamos a darle a continuación un tiempo a este movimiento dependiendo si queremos que sea más rápido o lento le daremos más o menos tiempo en este ejemplo le voy a dar 14 pasos hacia delante en el tiempo utilizando la tecla de dirección del teclado y una vez allí hacemos que desaparezca en el lado derecho del rótulo cambiando de nuevo su posición en el eje de las equis hacemos zoom en la línea de tiempo del panel controles de efectos seleccionamos el último keyframe y le aplicamos la misma interpolación que a las demás capas movemos el cabezal de reproducción y comprobamos cómo nos está quedando el rótulo animado lo siguiente que queremos conseguir es que la barra blanca del lado derecho aparezca justo antes de que desaparezca la barra superior para ello nos vamos en el tiempo al momento en el que la barra superior está a punto de desaparecer justo aquí y movemos la barra de color blanco de la pista 5 a ese punto activamos su visibilidad nos aseguramos de que esté seleccionada y activamos las propiedades de animación de su posición ajustando su posición en el eje de las y para que coincida con la posición de la barra superior adelantamos ocho pasos hacia adelante en el tiempo colocamos la barra en su posición final y le aplicamos la interpolación temporal como en las otras capas movemos el cabezal de reproducción y vemos cómo nos está quedando nuestro rótulo animal lo siguiente que vamos a hacer es que la barra lateral derecha sea grande hacia la izquierda creando el espacio donde aparecerá el lobo vamos a darle unos cinco pasos en el tiempo en donde la barra se quedará quieta creamos un nuevo keyframe para que en ese tiempo la barra no se mueva y que se quede en la misma posición y para ello clicamos en el botón de crear fotograma clave ajustamos el zoom y a continuación vamos a darle el tiempo que queremos para que la barra se mueva hacia la izquierda creando un recuadro para que aparezca dentro el lobo vamos a darle cinco pasos hacia delante y movemos la barra hacia la izquierda en el eje x vamos a mover de nuevo el cabezal de reproducción y ver cómo nos está quedando en nuestros rótulos por último sólo nos queda hacer que aparezca el logo nos llevamos la capa del logo al punto donde termina el movimiento de la barra lateral y activamos su visibilidad vamos a hacer que aparezca haciendo un zoom desde cero por lo que nos aseguramos que esté seleccionada la capa activamos esta vez las propiedades de animación de la escala y la llevamos en este punto a cero fijaros ante el valor de escala que tiene en nuestro caso es 12 para más tarde ajustarlo a dicho valor lo llevamos a cero aumentamos unos cinco pasos hacia adelante y ajustamos la escala final en 12 le aplicamos una interpolación temporal igual que a las demás capas y lo reproducimos para ver el resultado vamos a darle a continuación el tiempo que queremos que dure nuestro rótulo al principio decidimos que fueran cinco segundos por lo que nos llevamos el cabezal de reproducción a ese momento en el tiempo y cortamos todas las capas con la herramienta cuchilla para que todas terminen a los cinco segundos seleccionamos las partes que no queremos y pulsamos suprimir por último vamos a juntar todas las capas en una para ello seleccionamos todas las capas y con el botón derecho del ratón seleccionamos anidar nos aparece una ventana para darle un nombre a la secuencia anidada y la llamamos capas anidadas quedando así nuestro rótulo completamente terminado la función anidar se utiliza mucho cuando tenemos la línea de tiempo con muchos elementos en distintas pistas y queremos agruparlos todos en una misma pista de vídeo por último ya solamente nos queda exportarlo si queremos utilizar este rótulo en más de un proyecto lo mejor es guardarlo como un proyecto y de esta forma siempre podremos cambiar en un futuro el color y el texto del rótulo para guardar este proyecto vamos a archivo guardar como le damos un nombre rótulo editalo pro elegimos el lugar donde queremos guardarlo en mi caso lo guardar en el escritorio y pulsamos guardar cuando estemos creando un proyecto y queramos incluir el rótulo que hemos creado anteriormente es tan fácil como importar el proyecto del rótulo para ello vamos a archivo importar seleccionamos el proyecto del rótulo y pulsamos importar se nos abre la ventana de importar proyecto seleccionamos importar secuencia seleccionada y si dejamos pulsada la opción de crear carpeta para artículos importados premier nos guardará todo el proyecto que importe en una carpeta pulsamos aceptar elegimos la secuencia en nuestro caso rótulo editalo pro y pulsamos aceptar como veis se nos crea en el panel proyecto una carpeta llamada rótulo editalo pro y si lo abrimos encontramos la secuencia del rótulo que creamos anteriormente para llevarlo a nuevo proyecto es tan fácil como buscar el momento en donde debería aparecer el rótulo y arrastrarlo a la pista deseada nos aparecerá como veis en el centro de la pantalla y lo que tendremos que hacer a continuación es colocarlo en el lugar que nos convenga y darle el tamaño deseado para ello seleccionamos el rótulo en la línea de tiempo activamos la pestaña controles de efecto y lo colocamos en su sitio ya sólo nos queda reproducirlo para ver lo bien que nos ha quedado nuestros rótulos que hemos realizado íntegramente en adobe premiere sin tener que utilizar los programas after effects y photoshop hoy veremos cómo crear este rótulo animado desde cero usando solamente el programa adobe premiere estás preparado bueno espero que este vídeo sobre cómo crear un rótulo animado haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar el like y suscribirte si no quieres perderte los vídeos que están por venir un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo